Aquí suena la mejor música sonidera, DJ Juan Desde que te marchaste, solo pienso en mi hijo Ese hijo que es todo para mí Tanto que te quería Tanto que te adoraba Fuiste la vida mía Lo que más anhelaba Ya se acabó nuestro amor Tú lo mataste lentamente No aceptarás el error De creerle más a la gente Eres una mala mujer Me dejaste triste y solo Quedando de nuestro amor Único que es mi tesoro Eres una mala mujer Me dejaste triste y solo Quedando de nuestro amor Único que es mi tesoro Y me extraño Ay hombre Como su Como su Y esto es pa' que lo goce En San Juanico Diego de Peca Salve Y esto es pa' que lo goce Chuchín Quiero arroz 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 Cuando te digo que no, que ya no te quiero ver Que el amor se terminó, que te dejé de querer Las realidades son otras, te quiero demasiado Es el orgullo que te habla, por favor no hagas caso Dicen que tú me engañabas, y me hizo mucho daño Perdóname por desconfiar, dame otra oportunidad Dame otra oportunidad, dame otra oportunidad Pianito, pianito Lo mejor en música sonidera desde Santillo Paola, DJ Juan Zagüe Pianito, pianito Zagüe Davidito, Raúl Tu, tu, pua, tu, tu, pua, tu, tu, pua ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que tú me engañabas Y me hizo mucho daño Esto no me puede confiar Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad El romance Hecho cumbia Enfrentadera El recuento más lindo que tengo Es la primera vez que me entregué Descubrí el amor más lindo y sano Que de mi mente no puedo borrar Con el tiempo tuve otros amores De los cuales no volví a sentir El amor que hace tiempo se fue Y que no puedo olvidar jamás Quisiera que volviera ese tiempo Pues sigo enamorado de ti Mi corazón nunca quiso otro Todo el tiempo te quiso sentir Quisiera que volviera ese tiempo Y entregarte de nuevo mi amor Quisiera que volviera ese tiempo Quisiera que volviera ese tiempo El romance Hecho cumbia Efren David Aquí suena la mejor música Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Para ti Te entregue lo que tenía Le brindé toda mi vida Y se fue La tristeza mide y madre, este llanto no me puede consolar Como extraño tus sonrisas, tu manelo y tus cariños de mujer Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir San Juanico, te canto mi cumbia Saucedo, Montiel, así se gusta No sé qué va a pasar con este amor que siempre usaba para ti Te entregué lo que tenía, te brindé toda mi vida y se fue La tristeza mide y madre, este llanto no me puede consolar Como extraño tus sonrisas, tu manelo y tus caricias de mujer Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Para los sonideros De parte del romance hecho cumbia Cabadilla Chupincito, pa' que lo recuerdes Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Si te tuve entre mis brazos, no se como fui a perderte y quiero morir Eso, eso, así nos va Música 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 Te doy las gracias amor, por quererme así Con esa grande pasión, de entregarte así Si valió la pena esperar, con tristeza y gran soledad Solo sé por qué iba a encontrar, al amor que soñé Te doy las gracias amor, te doy las gracias amor Te doy las gracias amor, por quererme así Te doy las gracias amor, te doy las gracias amor Te doy las gracias amor, por quererme así Cesarín González, te saluda tu papá Emprenda vida Te doy las gracias amor, por quererme así Con esa grande pasión, de entregarte así Si valió la pena esperar, con tristeza y gran soledad Solo sé por qué iba a encontrar, al amor que soñé Te doy las gracias amor, te doy las gracias amor Te doy las gracias amor, por quererme así Te doy las gracias amor, te doy las gracias amor Te doy las gracias amor, por quererme así Un saludo para doña Polonia Fernández Y más romántico que nunca Un amor sincero no es aquel que solo te dice un te quiero Un amor sincero no es aquel que compra objetos preciosos Un amor sincero, te brinda caricias que nacen de adentro Un amor sincero con una mirada, te brinda su amor Doy gracias amor, por quererme así Doy gracias a Dios, por quererme así Porque en mi camino llegaste a mí Se ha encendido el fuego que estaba apagado en mi corazón Doy gracias a Dios, por quererme así Porque en mi camino llegaste a mí Se ha encendido el fuego que estaba apagado en mi corazón Señor Armando Guzmán, te saludo Un amor sincero no es aquel que solo te dice aún te quiero Un amor sincero no es aquel que compra objetos preciosos Un amor sincero te brindan caricias que nacen de adentro Un amor sincero con una mirada te brinda su amor Doy gracias a Dios porque en mi camino llegaste a mí Se ha encendido el fuego que estaba apagado en mi corazón Doy gracias a Dios porque en mi camino llegaste a mí Se ha encendido el fuego que estaba apagado en mi corazón El premio de la vida Cumbia con sabor a México ¡Y qué bonito bailan! Nuestras mexicanas ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! Que vuelvas, quiero que vuelvas Me he dado cuenta que me haces mucha falta Tú eres para mi vida Tú eres para mí todo Mi niña Mi niña vuelve 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 Mi opinión Música 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 Gracias por ver el video